Mi nombre es Patricia Vázquez, soy médica especialista en psiquiatría y en cardiología. Aparte soy analista transaccional, psicoterapeuta transaccional. Yo elegí la cardiología porque era una especialidad cero aburrida. A mí las especialidades aburridas no me gustan. Y la cardiología era muy versátil y había muchas subespecialidades. Hay muchas subespecialidades dentro de la cardiología. Pero ¿qué me pasó? Cuando yo empecé a dar de alta a los pacientes que estaban internados en el hospital, empecé a cuestionar, bueno, ¿qué les digo? ¿Qué les conviene hacer? ¿Qué puedo hacer? Para que no vuelvan a tener un infarto o para que no vuelvan a hacer hipertensión o para que no vuelvan a tener problemas cardiovasculares. Y ahí fue donde yo empiezo con el recorrido. Bueno, hice rehabilitación cardiovascular. No pasaba nada. Si el paciente hace rehabilitación, la cantidad de meses que permite la prepaga, en el mejor de los casos, él por ahí sigue actividad física, pero no cambia su estructura interna de qué me conviene, qué me hace bien, cómo no me vuelvo a enfermar. Y ahí es donde yo empiezo a buscar formarme para hacer estos grupos de psicoprofilaxis de pacientes cardiovasculares. O sea, de hecho, mis primeros grupos fueron solamente pacientes cardiovasculares. Hoy no. Hoy atiendo de todo y los grupos son heterogéneos. Pero yo arranqué así, buscando ver de qué manera la persona cambiaba la estructura. Cuando yo le llevo este proyecto al doctor Takkini, a él le encantó. Después se murió. A los 15 días, no, a los dos meses creo, se murió. Pero la idea era esa. Y hoy, por hoy, cuando recibo un paciente cardiovascular, yo le indico terapia. O sea, yo siempre digo que para la hipertensión arterial tenemos que tratar con remedio específico para la presión, el remedio para el sistema nervioso central porque el estrés hace estragos en la presión, la dieta, que es fundamental, y la terapia, más la actividad física. Pero esos son los cinco parámetros para que una persona deje de ser hipertenso o sea un hipertenso muy leve y yo pueda bajar al mínimo la medicación. Que de hecho, a los pacientes que hacen terapia les he bajado al mínimo la medicación. Porque, a ver, la hipertensión es el emergente de emociones que no fueron puestas en palabras. En general, la hipertensión tiene que ver con la bronca. Metafóricamente, uno dice que las arterias explotan por la bronca, por eso la hipertensión. Se trabaja todo lo que estaba por debajo de la hipertensión. Solo vínculos, todas las broncas no puestas en palabras.